Hola lectores de EnduroPro, soy Chema Calleja, como siempre aquí estamos en la presentación de las nuevas Ondas modelo 2016 en Malpensa en Italia, circuito magnífico como siempre la gente de Onda ha preparado una presentación increíble con todos los modelos y bueno a destacar la 2.5 y la 4.5 2016. La 2.5 pues algunas novedades pequeñas pero que se notan bastante sobre todo el motor, que han modificado el motor la culata, le han puesto válvulas de titanio de escape, han modificado toda la admisión y bueno se nota con los settings que utiliza la moto de Tim Gasker y se nota bastante la mejora de potencia en alta de la moto. Luego también la suspensión, la han modificado, suspensión la misma de aire que el año pasado pero han alargado las barras 5 centímetros y ahora la moto está un poco más equilibrada, ya no carga tanto peso adelante y es más estable sin llegar a perder la manejabilidad así que también nos ha gustado bastante esta modificación y bueno en las 4.5 también menos modificaciones, también alguna modificación en la suspensión pero en general unas motos muy equilibradas y que si queréis saber la prueba completa y todos los detalles pues ya sabéis, enduropro.com, ahí os lo podéis leer. Un saludo. Gracias. Gracias.